Al menos 92 personas muertas y 212 heridas dejó la avalancha por la crecida de un río que arrasó en la noche de este viernes. Varios barrios de la ciudad colombiana de Mocoa, capital del departamento de Putumayo, en el sur del país, según confirmaron fuentes oficiales. Según los pobladores, las lluvias fueron tan intensas que los ríos Mulato y Taruca, que desembocan en el río Mocoa, se desalieron de su cauce y agravaron la tragedia. Ante la magnitud de los hechos, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que se trasladará a esta zona para ponerse al frente de las tareas de socorro y anunció que ha ordenado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las Fuerzas Militares atención inmediata en Mocoa. Iría a ponerme al frente de la situación y garantizar atención a las víctimas de esta tragedia que enluta hoy a los colombianos, escribió Santos en su cuenta de Twitter en la que mostró sus condolencias. La Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional se dirige a Mocoa para atender la situación de emergencia. Además, llevaron alimentos, equipos de aseo, colchonetas y carro tanques con agua para atender la tragedia. El general Francisco Javier Cruz, comandante de la Sexta División del Ejército Colombiano, que tiene al Putumayo dentro de su jurisdicción, explicó que desde el comienzo de la emergencia los militares se sumaron a un puesto de mando unificado para atender la emergencia. Hemos inicialmente establecido un puesto de mando unificado con la Policía Nacional, la gobernadora, nuestra gobernadora Sorrera Roca, la Policía Nacional, los bomberos, la defensa civil a fin de atender esta emergencia. Por parte del Ejército Nacional en estos momentos estamos desplazando dos aviones, un avión Antonov y un avión Casa, que están saliendo desde el centro del país, desde Tolimaida, con personal de la Brigada de Atención de Desastres para atender esta emergencia. El alto oficial también confirmó que han puesto también a disposición de los equipos de rescate varios helicópteros para el transporte de heridos.